En CENACE seguimos innovando. Por eso te presentamos el Sistema Informático de Notificación de Casillas Electrónicas CINCE, que ayudará a mejorar la eficiencia y celeridad en los procedimientos administrativos a cargo de la entidad. CINCE te permite recibir las notificaciones sobre tus trámites y procedimientos administrativos realizados ante el CENACE. El sistema está conformado por los buzones de notificaciones o casillas electrónicas que se te asigna al acceder a la Plataforma de Mesa de Partes Digital o de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental EVA. Por ello, al recibir una notificación en cualquiera de las dos plataformas, te enviará automáticamente un correo electrónico con la alerta. Recuerda, no olvides revisar tu casilla electrónica. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021